en la granja el paraíso y vamos allá vamos a ver el nuevo contenido ahora sí que sí de Stardew Valley sólo hemos visto el principio lo pequeñito que es la nueva granjita que bueno ahí está vale vamos a recoger todo esto otra vez y vamos para allá a ver que han metido nuevo y que podemos desbloquear lo primero si abro aquí amigo mira mira todo lo que os sale pues lo tenemos por aquí y lo de magia que es wow hay muchas cosas nuevas es lo del monedero que he dicho que todo esto lo tenías antes en el monedero y ahora lo tenéis aquí objeto especial y poderes vamos a tener poderes que iremos descubriendo en social supongo que no habrá nada más nada ni nadie vale porque si no se me había se me habría desbloqueado ya y no hay nadie más y esto jose es granjero vale esto es cuando hace el centro comunitario te pone las estrellitas que tiene nivel 4 de casa te pone el récord de de escaleras bajadas en en esto en en la mina que guapo 173 bajado ha sido mi máximo que guapo chaval verlo ahí 7 de esto como es como se llamaba la estrella estas y esto no sé lo que es la verdad ni sé lo que significa vale habéis visto eso pues no me lo esperaba ya hay tontería por aquí no sé tío que guay tío he tocado esto y ya se ha movido esto es increíble vale pues vamos a ver vamos a ver si nos han mandado carta y eso esto esto lo han cambiado esto lo han cambiado esto que es ya habrá que hacer algo aquí esto con cername no te mete ahí un árbol para que tú puedas venir aquí y nada más le voy a dar sin nada no podemos hacer nada lo intento picar no hay nada sospechoso la verdad que bastante sospechoso de que no haya nada a ver el mapa aunque lo tengamos todo completado hay algo así indiferente esto que es esta madera normal no me ha dado ninguna semilla ese árbol es nuevo y esta puerta es nueva vale antes que nada deciros os podéis suscribir podéis activar la campanita no broma vamos a entrar el sendero final es que el tío este se lo curra se lo curra de verdad que tengo que hacer amigo mío jose cariño no se porque me llama jose no me llama si estás leyendo esta nota has encontrado la habitación secreta que he preparado para ti si me ha llamado cariño serán mis padres ¿no? supongo entre estas paredes se encuentran consejos vale recetas e incluso algunas de mis herramientas más preciadas lo mejor de los de los muchos años que pasé felizmente en el valle ¿puede ser nuestro abuelo? puede ser habiendo llegado tan lejos habrá demostrado que posee la habilidad y sabiduría para hacerte para hacer un buen uso de estos poderes secretos espero que mis descubrimientos te ayuden en tu camino para hacer de la granja el paraíso una brillante estrella para el mundo entero hazme sentir orgulloso el abuelo vale no habla el abuelo es la misma nota ¿no? es que no se va vale perfecto ¿y ahora qué quiere que haga? abuelo ¿qué quiere que haga? maestría de minería estatua del rey enano elige entre dos poderes relacionados con la minería cada día ¿qué cada día? ¿qué dices? estatua del horno procesa cinco lingotes a la vez requiere 25 trozos de mineral y tres de carbón para usarlo elige entre dos poderes relacionados con la minería cada día no entiendo esto lo de elegir los poderes no entiendo puede ser que sea para el pico elegir poderes nuevos las rocas portadoras de gema ahora otorgan el doble de gemas si eso ya lo tenía obtener vale maestría de pesca barra de lidio avanzada vaya la caña de pescar úsala en el agua para pescar peces hasta dos corchos puede ser atado a la vez cebo de desafío una captura perfecta da el triple de peces sin embargo cada vez que un pez escape la barra de pesca la captura es reducida hostias ahora puedes encontrar cofre de pez dorados cofre de pez dorado y regar yo no riego ya maestría de granja vale porque regar sabe que no vamos a regar no guadaña de lidio puedes puedes usarla para cosechar cualquier cultivo es también excelente para recoger paja si vale estatua de las bendiciones tocar la estatua da una bendición distinta cada día pero lo que no entiendo es lo del pergamino no tengo ni idea ahora puedes encontrar galletas de animal doradas que permanentemente doblan el producto de los animales de granja no funciona en cerdos vale y esto que era vale ese es el progreso que llevamos será porque he talado un árbol mandado algo maestría de recolección semilla de árbol místico se puede plantar para cultivar un árbol especial esta semilla vale totem del tesoro usalo en terreno excavable para hacer que aparezca un anillo de marcas del tesoro vale este totem si lo encontramos hay que hacer eso ahora puedes encontrar cajas misteriosas doradas que contienen objetos superiores ahora nos daremos una vuelta vale y esto el yunque te permite cambiar las propiedades de las baratijas de las baratijas cuesta 3 barras de iridio por uso puedo hacer un yunque mini forja ahora puedes usar la forja enana desde la comodidad de tu casa puedo hacer una forja desbloquea un nuevo hueco de equipamiento para las baratijas las baratijas se pueden encontrar de aventura y otorgan poderes especiales que son las baratijas que me estas contando que fumada te estas pegando cartel detecto que guapo y se ve así tío chulisimo de verdad este hombre es que todo lo que haga esta bien hecho vale vamos a ver los nuevos crea cebos vivero de cebos deluxe vivero de cebo que es lo que tenemos todo el mundo pues ahora estos dos nuevos que lo vamos a hacer tronco de setas esto que es crecen setas en él cada cierto tiempo cuanto más árboles silvestres haya cerca mejor funcionará vale vale me parece bien eh algo que tú digas las veo diferente eso es el teleport los teleport comunes bomb munición explosiva si eso ya lo sé lo tengo visto suelo veo que hay lo mismo esto ya lo tenía yo y el cebo mágico que esto ya lo tenía yo también vale pues ahora mismo que yo vea tenemos una dos y tres recetas nuevas y cuatro con esta si queréis contar esa oye yo vi que había un cofre grande o por lo menos eso anunció en twitter yo quiero ver el cofre ese grande preparamos por aquí hostia voy a probar esto vale ahora está casi igual por arriba que por abajo veis vale el movimiento sigue siendo ortopédico total pero esta cueva es nueva esta cueva esta cueva es nueva ah mira que gracioso no ha metido un atajo muy bien wow uy creía que se iba a crasear digo ya se ha craseado otra vez por si alguno no ha visto el vídeo de hoy pues lo tendréis por ahí en el canal pero han metido esto siempre estaba en los mods que si hacías vino de carambola pues fuera amarillo si hacías vino de fruta minera minera milenaria gracias pues eso que fuera azulito sabéis que cada vino tuviera de un color para que yo que sé se viese un poquito diferente aquí lo estáis viendo vale que no lo he enseñado pero aquí estáis viendo que las mermeladas son de diferente color los vinos son de diferente color ya no son morados como siempre han sido morados pues ya no son vale así que mira pues ya tenemos vinito por aquí lo voy a recoger no lo voy a rellenar hoy ahora el contenido nuevo viene ahora viene con estas cosas por ejemplo esta cosa que cojones yo quiero coger cajas misteriosas pueden ser encontradas ahora ah ah espérate que este tío se ha fumado un buen corred y a ver lo que nos dice a ver lo que nos falta por conseguir que seguramente lo tendrá que poner por aquí mira tenemos un total tenemos un 97% vale tenemos peces nuevos vale porque me faltan 6% de peces cuando yo lo tenía todo receta de fabricación realizada hay bastante nuevas recetas recetas de cocinas también hay nuevas recetas de cocinas forraje y producto enviado hay nuevo producto enviado para cosechar héroes contra monstruos está todo reloj dorado está todo obeliscos no hay nuevos amigos no hay nuevos amigos nivel de granjero no hay nuevos niveles pues esto es lo que tenemos nuevo aquí está totalmente ya explicado no faltan peces recetas de fabricación recetas de cocinas y y y y forraje y productos que hay que encontrar aquí había salido una imagen esto que yo he dicho parece el Mercajoja pero tú que quieres que quiere la moneda o o o qué vaya no es de dorada no puedo tener porque no puedo conseguir artefactos no hay nuevos minerales no hay nuevos de esto si hay cosas nuevas todos los peces ¿no? supongo hay un esto parece una berenjena esto parece una zanahoria y habrá cultivos de invierno ¿qué es eso? la hemos ligado ¿qué es esto? pero si Joja no está ¿no? hola he escuchado que estás trabajando en un desafío muy especial tengo la solución perfecto para ayudarte quedamos en la cueva acuosa en isla jengibre FIF división de servicios especiales Joja puede ser recompensa de tablón también pero ¿what? a la isla jengibre lo vamos a ver en un momento nada ¿verdad? cebo mágico fuego artificiales he metido fuego artificiales parche de hierba azul ah mira podemos comprar la receta aquí vale lo que pasa es que ahora mismo no tengo para misiones me voy a comprar una de cada ¿esto estaba? o estoy flipando yo no estaba ¿verdad? esto es nuevo ¿verdad? toma ya niño ah pero lo suyo sería ponerlo todo a la vez mira el rojo en corazón está curioso guay guay me gusta lo que pasa no lo puedes poner de decoración porque nada más que los pongan se van y esto lo fabricamos vale ahí lo tenemos vivero de cebo y esto me hace falta musgo que el musgo se conseguirá pues no sé dónde pero ya tenemos nueva receta hecha lo voy a poner al lado del otro ¿esto qué da? crea cebos lo voy a llevar al lado del otro ¿no? mira nota secreta nota secreta ¿pero qué dices? ¿me da una nota secreta ahora? cariño cuando hayas encontrado esta nota probablemente hayas estado viviendo bastante tiempo en el valle espero que las cosas estén yendo bien me honra que estés continuando la tradición familiar de ser granjero y a través de ese noble esfuerzo estás trayendo mayor vida y abundancia a todos estos rivales un lugar muy querido en mi corazón sigue así el abuelo vale ¿y qué dice? pues data he escondido un secreto muy especial para ti en algún lugar del valle piensa que es un compendio de mis más grandes descubrimientos algún día en el momento indicado lo encontrarás que salgan por aquí o a ver todo lo que vamos subiendo un segundo mira 718 ¿vale? son 10k ¿eh? ah y va por niveles entonces lo que ha dicho ¿quién lo ha dicho antes? ¿alguien lo ha dicho antes? eso solvent tenía razón hay que ir subiéndolos ¿eh? el primero son 10k me dejará obtener uno y después de esos 10k me dejará obtener otro ¿vale? o no sé a lo mejor el siguiente nivel son 20k no tengo ni idea más de estos ¿eh? como si no supiese lo que son parezco hasta nuevo y todo en el juego ¿habéis visto lo que me ha dado? ¿has aprendido un camino aprendido ha aparecido inútil has aprendido un nuevo poder ¿qué dices? ¿qué te está fumando? ¿qué nuevo poder he aprendido? los monstruos tienen una pequeña probabilidad de soltar el doble de recompensas vale ese es el poder ¿no? es lo que supongo ¿no? vale pues tenemos un nuevo poder esto lo vas a ir encontrando por ahí ¿sabéis? no tengo ni idea tenemos que mira este es Willy hola Willy te veo diferente hay rumores de peces muy pocos comunes por esta zona pero solo un pescado experimentado podrá tener alguna oportunidad contra ellos puede ser que sea aquí en el mar no sé vamos a entrar aquí claro si no está Willy ¿eh? ¿esto qué es? estilo de corcho ¿qué? ¿qué? ¿qué hago yo aquí? ¿qué estoy haciendo? vale dirijo ese ahora que me ven de los corchos de esa manera ¿o qué? ahumador de peces es un ahumador de peces corcho sonar muestra qué peces se encuentran en la línea antes de ser atrapados ¿qué cojones? pez colgante ah mira que hay vamos a probar esto y esta cosa que hemos comprado que tenemos una receta ahumador de peces gelatina de mar gelatina de río y gelatina de cueva pon pescado dentro de un trozo con un trozo de carbón y ahumarás peces muchas gracias muchas gracias por decir que aquí hay cosas nuevas muchas muchas gracias de verdad eh Jonathan muchas muchas gracias eh voy a cambiar esto vamos a ver lo que dice ah vale ya está no sé si lo habéis fijado os lo enseño otra vez ¿vale? ahora sé a lo que se refiere tú así no sabes qué pescado es ¿vale? no sabes lo que estás pescando pero aquí arriba sí que te lo pone no lo puedo señalar con el DC pero mira ahí arriba sí que lo pone va a ser un super pepino de estos dorados un pepino de mar vaya guay pues así no pierdes el tiempo ¿sabes? sabes lo que estás pescando está guay a ver otro de estos quiero ah claro y puede salirte qué guay tú pues está curioso la cosa ya la he encontrado gelatina de mar vale vamos a soltar todo esto los peces los guardo guardaré los peces ¿no? para para hacer el ahumador la gelatina esta ¿dónde la vamos a poder poner? aquí que no es muy común lo voy a poner aquí y todo lo demás pues lo voy a dejar en este de esto y ya sabéis que lo ordenaré después hay nuevo canal nuevo canal de televisión gracias por sintonizar con Timo el teléfono de información de mares y océanos a pesar de nuestro desacertado nombre Timo puedes descansar tranquilamente sabiendo que proporcionamos la información más precisa sobre las oportunidades de pesca de esta temporada invierno ¿estáis viendo esto chavales? no hay pez nuevo en invierno en invierno no hay pez nuevo me ha molado mucho porque antes tenías que ir a la wiki buscar todos los peces ahora le haces una foto y ya está y en cada temporada te dicen los peces que puedes pescar y se acabó que fácil la han metido que sencillo era y que complicado era antes me cago en su vida vale pues ah mira me lo vende todo muy bien muy bien muy bien pero no veo nada nuevo hay algo nuevo deshidratador ¿para qué sirve? pon 5 piezas de fruta o de setas comestibles para secarlas o para eso sirve vale pues nueva receta que tenemos va es lo mismo vale pues Robin no tiene nada nuevo voy a comprar cofre grande aquí está la receta ya sabía yo que yo había visto un cofre grande y quién va a tener un cofre si no es Robin pues Robin claro seré tonto pues claro que lo tiene Robin hombre pues tiene que ser cofre eh hacer reformas ¿se puede hacer reformas? ¿qué? añade una habitación grande a la izquierda de la cocina añade un pequeño cubículo al lado de la puerta principal bueno si tú dices que es una claro retire todos los artículos vale lo voy a comprar todo lo sabéis ¿no? ah después lo podéis achicar pero primero lo lo pagas tengo que quitar todas las cosas pero claro quiero ver primero hacer reformas vale y añadir esto me dejará tampoco por las máquinas de café vale pues vamos para casa rápidamente y lo compramos todo vale me queda ah decía yo decía yo digo ya lo he quitado todo eso no se puede quitar y me queda dos más ¿sí? este cubículo la verdad es que me parece un poco extraño y aquí tenemos la casa más grande de Tardio Valley ahora mismo aquí me han añadido el suelo aquí no me han añadido wow podemos hacer la cocina aquí bonita aunque estos muebles no lo puedes tocar claro la cocina tiene que ser aquí porque te lo obliga el juego por cojones vale pero eso puede ser el comedor como lo dicen ellos esto es como un ático y el cubículo este me parece muy ridículo la verdad y después las dimensiones que ha pillado esta habitación no tiene sentido las dimensiones de esta habitación la verdad ¿estáis viendo esto? lo grande que es es enorme con lo recogidita que yo ya tenía en mi casa la acabo de poner patas arriba pero literal ¿qué me hace falta para para el cofre grande? madera 120 de madera niño también te digo que no es barato y dos lingotes a ver a ver si merece la pena o no merece la pena ¿cuánto espacio tiene esto? vale tiene 3 líneas si este vale 50 de madera y sin nada de lingotes este debe tener 3 no trae no trae ni el doble ¿vale? pensaba digo puede ser que traiga el doble no trae ni el doble pero este puede ser el de las basuras de los directos pues el deshidratador este lo podemos hacer vamos a hacerlo estas cosas no sé lo que darán ¿vale? no sé si merece la pena no merece la pena pero podemos meterle setas por ejemplo ¿vale? mete las 5 frutas y se hizo la magia vale eso hecho hemos hecho el deshidratador a ver si merece la pena o no a lo mejor nos venden la fruta mucho más cara porque la fruta la verdad es que no tenía mucha salida el ahumador no lo puede hacer porque solo hemos conseguido la gelatina de mar que se consigue pescando en el mar la gelatina de río no me ha salido y la gelatina de cueva ni lo he intentado pero será pescando en cada sitio pues eso cada cosa en su sitio el musgo ni lo he visto asomar y después ya está esas han sido las dos recetas que hemos comprado una en casa de Willy en lo del pescador y otra en casa de Robin y listo eso es lo que ha pasado hasta ahora pues eso tenemos 5 niveles y nada cuando tengamos un vale ya lo he entendido si es muy sencillo tú consigues 10.000 no hay que hacer ninguna misión ni nada vale tú consigues 10.000 y te dan esto vale después el siguiente nivel a lo mejor te piden 20.000 y desbloquea por el que tú quieras este por ejemplo vale y te van a dar pues como la maestría de la pesca y te ayudará pues la barra de iridio avanzada el cebo de desafío ahora puedes encontrar cofres de pez dorado vale ahora lo he entendido perfecto es que soy un poco lento voy como dos horas por atrás del resto de la gente pero nada es lo que me hace especial vale así que lo he dicho espero que os haya molado lo he hecho lo mejor posible vamos a dormir